El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, acordó con representantes de 22 países miembros del Grupo de América Latina y el Caribe, GRULAC, impulsar la migración ordenada y la inversión con el objetivo de generar desarrollo de la región. Tras la reunión que tuvo lugar en la Casa de Transición, el próximo canciller mexicano, Marcelo Ebrard Casau Bon, dio un mensaje conjunto con el embajador de Haití, Gwyn Lamote, decano de los embajadores de GRULAC. Acordamos una migración ordenada con responsabilidad compartida, un acercamiento comercial, acuerdos culturales, más posibilidad para los países de exportar productos y de parte de México más inversiones para permitir a países desarrollarse y evitar que esos países constituyan un peligro para México, dijo el embajador durante el mensaje. Lamote confió que una vez que López Obrador tome protesta como nuevo presidente, México se convertirá en el faro de integración en Latinoamérica y el Caribe. Por su parte, Ebrard Casau Bon destacó que la reunión es el primer paso para que México recupere su lugar de liderazgo en la región, pero siempre respetando la autodeterminación de los pueblos hermanos. México no solo quiere ver al sur, sino encontrar una visión común con Latinoamérica. No solo se trata de relaciones comerciales, que son muy importantes, sino recuperar la dimensión política, de la visión común del futuro, dijo. Añadió que en esta reunión no se trató ningún tema de países en particular, y que fue abierta, por lo que estuvieron presentes representantes de Venezuela y Nicaragua.